Pese a la lluvia que cubrió a la ciudad capital Brasilia, durante gran parte de la jornada, millares de brasileños salieron a las calles para despedir al presidente Luis Inácio López de Silva, quien se retira con un 87% de popularidad y dar inicio al 2011 recibiendo nuevo mandatario. Dilma Rousseff, una economista de 63 años, divorciada y madre de una hija, ex guerrillera y presa política, hizo historia al asumir como la primera presidenta de Brasil. Para la ocasión, Dilma, que experimentó un vertiginoso cambio de look durante el último año, lució traje blanco, aros y collar de perlas. La ceremonia de Asunción se inició en la catedral y continuó en el Congreso, en donde tuvo lugar la transmisión de mando. Allí, ante una sede repleta, Rousseff estrenó su oratoria, emitiendo su primer discurso como presidenta de Brasil. Luego se trasladó hasta el Palacio de Planalto, sede del gobierno de Brasil, donde la esperó Lula da Silva. Lo hizo en un automóvil Rolls-Royce, escoltado por una guardia compuesta por mujeres. Ya en la explanada de los ministerios de Brasilia, gracias a una tregua del clima, pudo pasar revista al ejército, mientras la multitud, entre la que reinaba gran cantidad de banderas con el logo rojo del Partido de los Trabajadores, no dejaba de ovacionar. Posteriormente subió a una rampa, en donde se la vio notoriamente emocionada al recibir la banda presidencial de manos de su antecesor. Un abrazo efusivo. Ove a Dona Marisa, que es la compañera del presidente Lula.